La capacidad humana de percibir va mucho más allá de simplemente comprender las palabras. Ahora mismo estoy hablando. Tu capacidad de percibir en realidad va mucho más allá de las palabras que escuchas. Pero como la mente está entrenada, en este momento no para sólo escuchar y registrar, sino que trata desesperadamente de recordar, anotar. Ya sabes, a algunos de ustedes les pican las manos. Lo que crees que es valioso tiene que escribirse. Pero la percepción humana va mucho más allá de esto. Hace poco estuve, hace apenas cuatro días, estuve conversando con uno de los científicos ambientales de más alto nivel en este país. Y hablábamos. Durante la cena discutíamos sobre muchas cosas. Entonces preguntó, Sadhguru, ¿cuáles son los libros que lees? Le dije, Leo Asterix y Daniel el travieso. Esa es mi lectura. No puedo leer nada porque viajo todo el tiempo. Si leo un periódico, es un gran logro. Entonces, ¿de dónde sacas toda la información? Le dije, ¿qué? Te la estoy sacando a ti. Tú hiciste todo este estudio. ¿Por qué debería yo pasar por eso también? No abro todos esos libros. Tú estás sentado aquí y yo percibo todas las cosas y hablo de ellas. Pero ¿de dónde sacas todas las palabras técnicas? Le dije, ¿no las tienes en tu cerebro ahora mismo? Puedo sacarlas de ti y todo lo que yo quiera. No me pongo a estudiar todas esas tonterías, porque de todos modos, la jerga no significa nada para mí. Porque la percepción humana está mucho más allá de eso. Es por eso que me la paso diciéndote que solo estés conmigo. Solo permanece conmigo. Si puedes simplemente estar conmigo, tu capacidad de percibir esto es mucho mayor que al escribir cada palabra de lo que digo. Si tienes todas estas palabras, seguirás sin saber nada en realidad. ¿Te cuento el secreto? Cómprate un diccionario. Todo lo que yo digo ya está ahí. No. Solo tienes que organizarlo. No llegas a ninguna parte de esa manera. Por eso mejorar la percepción es muy importante, porque solo lo que percibes lo sabes. El resto es todo historias e imaginación. No es cierto. Lo que percibes y sabes por experiencia es todo lo que sabes. El resto son solo historias vacías. No importa cuán grandiosa sea la historia. Sigue siendo una historia vacía que no hará ninguna diferencia en tu vida. Si tiene que hacer una diferencia en tu vida, debe tener una dimensión experiencial. Y eso sucederá solo si percibes. ¿Has oído hablar de Vivekananda? No. Él es el primer yogui que vino a este país en 1893 y causó un poco de revuelo en esos días. Entonces, él también fue a Europa de regreso de Estados Unidos y fue huésped de un filósofo alemán. Después de cenar, se reunieron en el estudio y discutían de esto y lo otro. Y había un libro grande sobre la mesa que tenía más de 700 páginas. Entonces, Vivekananda dijo, porque el hombre estaba hablando muy bien del libro. Dijo, ¿puedes darme ese libro por una hora? Déjame ver qué hay en él. Ese hombre se rió. Le dijo, ¿vas a leer este libro en una hora? Yo llevo semanas leyéndolo y aún no llego a ninguna parte, porque es muy complejo. Y además, está en alemán. Ni siquiera conoces el idioma. ¿Qué harás con él en una hora? Vivekananda dijo, dámelo por una hora. Déjame ver. Así que le dio el libro. Cogió el libro, lo colocó entre las manos y solo se sentó allí con los ojos cerrados. Tras una hora, cogió el libro, se lo dio y le dijo, aquí no hay nada de importancia. Ese hombre pensó que esto era el colmo de la arrogancia. Ni siquiera abres el libro y haces un comentario sobre él. Un libro que está en un idioma que no conoces. Así que se sintió un poco molesto por eso y le dijo, ¿qué es esta tontería? Vivekananda le dijo, pregúntame cualquier cosa sobre el libro. Te la responderé. A ver, ¿qué hay en la página 633? Textualmente, Vivekananda lo repite. Si le preguntas por cualquier página, con solo el número de la página, él te dirá lo que hay, palabra por palabra, en cada página. Entonces el otro preguntó, ¿qué es esto? Ni siquiera abriste el libro, ¿cómo es posible? Él dijo, por eso me llaman Vivekananda. Viveka significa percepción. Su nombre es Narendra. Su gurú lo bautizó como Vivekananda por su capacidad de percepción. Por eso se llama Vivekananda. Así que la percepción de la vida no es, no puedes procesarla toda a través de tu mente lógica. No funciona así, porque la lógica dejará por fuera una gran parte de tu vida sin la cual no puedes vivir.